¡Multitudinaria asistencia al sepelio de Ailin Selene Toborda Miranda, la joven de 19 años, que fue asesinada en medio de un supuesto hurto registrado en la invasión Altos de Pimienta de Valledupar. La joven recibió un impacto de bala a la altura de la espalda. De acuerdo a la policía, Ailin Selene recibió un impacto de bala a la altura de la espalda, momento en el que la víctima transitaba por la calle 4, número 46A, con 27 de la invasión Altos de Pimienta de Valledupar, momento en el que, al parecer, fue abordada por unos sujetos, quienes le dispararon por hurtarle sus pertenencias. Ailin Selene fue trasladada por sus familiares y un grupo de amigos hasta el Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede de la Nevada, en donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales. En su último adiós, familiares y amigos, la despidieron con todos los honores. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceba, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceba, almacén agropecuario.